Quiero verte una vez más Y ya Devolverte aquel pañuelo y aquel rizo de tu pelo Que me diste cuando niño como prueba de sinceridad Quiero verte una vez más Y ya Recordar los viejos tiempos Que vivimos tan contentos antes de tu falsedad Quiero verte una vez más Y ya Aprenderme de memoria Tu carita que es de gloria Y que no veré ya más Quiero verte una vez más Y ya Que sea nuestra despedida Mi esperanza está perdida Y hoy me alejo de tu vida Para no volver ya más Que sea nuestra despedida Memorize 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 It will be our last goodbye, and I promise not to cry, when I look into those eyes, that I'll never see again. Quiero verte una vez más, y ya.